Hoy en Cara a Cara nos visita Tomás Figueroa, secretario del Trabajo en Jalisco y también estará con nosotros Augusto Chacón para hablar de la quinta encuesta sobre calidad de vida en Jalisco que se presenta hoy a las 6 de la tarde en Casa Iteso Clavijero. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. No de la mañana con cinco minutos. Seguramente usted se enteró ayer. Los diputados le dieron un balonazo para afuera a la reforma electoral hasta el próximo 14 de junio. Pero creen que pueden tener plazo para aprobar esta legislación. Todo dependerá del IEPC, del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que de acuerdo a lo que mandata la legislación, tiene que comenzar el proceso en la primera quincena de septiembre. Eso quiere decir que si deciden comenzar el primero de septiembre, mañana se cumplirán los 90 días que tienen los diputados previo a una elección para poder hacer cambios en materia electoral. Y si lo eligen el 2, 3, 4, 5, es decir, se irá moviendo en torno a la decisión que tome el Consejo del IEPC. Lo que pude platicar con algunos de los consejeros esta mañana es que la decisión no está tomada. Algunos tienen la idea de comenzar en los primeros días de septiembre y por lo tanto harían inviable una reforma electoral. Y otros creen que hay posibilidad de ir hasta el último día del plazo, que sería el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, se volvió a entrampar. Otra vez, una cosa es lo que dicen los políticos en lo público y otra cosa es lo que terminan votando en lo privado. Y me parece que había todas las condiciones para que PRI, Movimiento Ciudadano y Pedro Kumamoto se pusieran de acuerdo en una reforma particularmente importante, que es reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Tomás Figueroa, Secretario del Trabajo en Jalisco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Seguro querrás comentar algo sobre lo que pasó hoy en el Congreso, porque tú estuviste negociando esta iniciativa. Incluso tú elaboraste la primera que envió el gobernador del Estado que elimina financiamiento público a los partidos en años no electorales. No sé si quieres comentar algo de esto, de que los diputados decidieron patearla para adelante. Bueno, pues ahí es un asunto que el propio legislativo tiene sus tiempos. Efectivamente fue una reforma parcial, digamos, el gobernador en medio de este anuncio que da cuando se da el famoso gasolinazo, anuncia cinco medidas de austeridad, entre ellas la reducción a cero, el financiamiento de los partidos cuando no hay elecciones. Y a partir de ahí se elaboró una iniciativa que fue presentada y que se suma a todas y cada una de las que han presentado las fracciones parlamentarias, y no solamente en cuanto al financiamiento, sino también en otros temas de vital importancia, como la reducción de diputados plurinominales que presentó el PRI, y algunas otras fracciones parlamentarias que también han propuesto, la de Pedro Kumamoto, por ejemplo, que es dar recursos no sobre el padrón, esta fórmula de multiplicar el 65% del salario mínimo por el Luma. Bueno, el viejo salario mínimo. El viejo salario, lo que se conoce como salario mínimo, y el número de empadronados contra votos. ¿Pero por qué si estaban de acuerdo en, por ejemplo, el jueves pasado se reunieron Pedro Kumamoto y Aristóteles Sandoval en Casa Jalisco, estaban de acuerdo con la fórmula sin voto no hay dinero para años electorales, y con eliminar el financiamiento público de los partidos políticos en años no electorales. Después el gobernador del estado el lunes puso un tuit en su cuenta donde decía que estaba comprometido con esa propuesta, ¿por qué los diputados, por ejemplo, del PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales hacen otra cosa? Es decir, el dictamen que sacan en puntos constitucionales no tiene nada que ver con lo que el gobernador del estado declaró y con lo que el gobernador del estado pactó con Pedro Kumamoto ese día. Me parece, no sé si ahí hubo teléfono descompuesto. Tú llegaste a hacer enlace entre el gobierno del estado y los diputados. ¿Qué pasó ahí? No tengo el dato preciso, justamente porque ya no me toca esa responsabilidad, pero hay que recordar que no solamente se requiere el esfuerzo que haga el gobernador o los diputados PRIistas con Pedro Kumamoto, hay que recordar que esto es una reforma constitucional, se requieren 26 votos, los ayuntamientos la mayoría son del PRI, son 62 municipios, porque también hay que aterrizarla en los municipios que se ha aprobado. Entonces, es una reforma que requiere el consenso de todos los actores principales, cuando menos los que tienen, se trata de juntar 26 votos y la mayoría de los municipios. Y lo mismo, secretario, lo digo con el caso de Movimiento Ciudadano, que tiene una conferencia de prensa el lunes y después el martes, cuando se discute el dictamen en la Comisión de Asuntos Electorales, también sacan una cosa que no tiene nada que ver con lo que discutieron previamente o con lo que anunciaron previamente en rueda de prensa. Creo que nos queda claro que una cosa es lo que los políticos dicen hacia afuera, lo que manifiestan públicamente y otra cosa es lo que terminan pactando. Lo importante, Enrique, es que es una reforma necesaria y creo que sería un buen mensaje para la sociedad que los partidos políticos se pongan de acuerdo, hay un reclamo sentido. Había una justificación para darle financiamiento a los partidos, esta desde nuestro punto de vista ya se diluyó, ya tienen acceso a medios electrónicos y visuales gratuitos. Es decir, creo que tenemos un ejemplo, tú ya lo has mencionado muchas veces, Pedro Comamot, un diputado independiente sin recursos, está como legislador y eso da muestra de que el dinero no es la base para poder convencer, hay nuevas plataformas tecnológicas que permiten comunicarse, interactuar incluso de manera más eficiente que a través de los medios tradicionales y creo que sería un buen mensaje. Yo espero que los diputados en un sentido de responsabilidad aprueben no solamente el tema del financiamiento, sino otros temas que podríamos disminuirle el costo a la democracia y poder tener menos regidores en los municipios, menos diputados plurianos. Creo que ese debate tendría que ser más de mediano y largo plazo, no sobre las rodillas, pero sobre el caso del financiamiento público, están clarísimas las propuestas, tampoco se puede inventar el agua tibia. No hay que echarle mucha cabeza. Ahí están las propuestas y que se vote sobre eso. Es voluntad política de aceptar que no haya recursos públicos en los partidos políticos. ¿Cuándo eras presidente del IEPC apoyabas eliminar el dinero a los partidos políticos? Siempre, siempre, esto insisto, ha sido por etapas. En una etapa, en el 87, 90, cuando era consolidar a los partidos, era fundamental que tuvieran recursos públicos porque no había control sobre el origen y el destino de los mismos. Hoy que ya hay certeza en el origen y destino de dónde se están aplicando estos recursos, me parece que ya debemos de dar el paso siguiente para consolidar nuestra democracia. Secretario, antes de que nos coma el tiempo. Y hablando de simulaciones, el reparto de utilidades en Jalisco, ¿cómo avanza? ¿Qué reportes has tenido? ¿Está existiendo? Va muy bien. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de reporte de que, porque además estamos en tiempo. Hay que recordarle a nuestros radioescuchas que el reparto de utilidades para las personas morales, es decir, las personas que trabajan en una empresa, tienen el 30, que es el día de hoy, como fecha límite para entregar el reparto de utilidades. Hemos tenido comunicación con todos los sindicatos, no nos han manifestado que alguna empresa tenga algún tipo de incumplimiento, porque además hay transparencia en el tema. Hay que recordar que el reparto de utilidades se da sobre la base de las declaraciones que presentan hacia Hacienda, se hacen los cruces, se instalan mesas con el mismo número de empleados y el mismo número de patrones, hacen los ajustes, revisan cuentas y en función de eso se hace el reparto de utilidades. Hasta ahorita no hemos tenido ningún, hemos recibido llamadas de que en algunas empresas no se habían realizado, pero todavía estaban en tiempo. Entonces, hoy vamos a hacer el corte si tenemos alguna notificación. Hemos recibido, el año pasado recibimos 608 llamadas que acudieron a la Secretaría del Trabajo para verificar que, para decirnos que no había el reparto de utilidades. Se hicieron, nosotros tenemos la obligación constitucional de mandar a nuestros inspectores y en función de eso se hicieron los ajustes, se acordaron y se entregaron todas las utilidades. Es decir, el año pasado cerramos con el 100% y estamos en el caso de las personas físicas, donde es una relación patrón-trabajador, donde no media una empresa, tienen hasta el 29 de junio para el reparto de utilidades. 29 de junio, hoy vence para personas morales, para las empresas. Es decir, si hoy no te han dado reparto de utilidades, si al final del día no te dan reparto de utilidades, ya están cayendo una irregularidad, una ilegalidad en la empresa. Y en el caso de las personas físicas, que trajes a una oficina. Hasta el 29 de junio es el último día que tienen las personas físicas para entregar el reparto de utilidades. Me decías, ¿este 100% de cumplimiento es del año pasado? Es del año pasado. Es decir, ¿el 100% de las empresas cumplieron con su...? Cumplieron. ¿De verdad? Digo, porque otra cosa es lo que la gente platica, que no, o más bien no hay denuncias. No. La gente no se anima a denunciar porque igual la corren. Nosotros no podemos revisar donde no hay una denuncia o donde no media una denuncia. Lo que estamos haciendo a partir de este año es le estamos dando mucha difusión. Tenemos un teléfono a disposición de los ciudadanos para incluso que lo hagan de manera anónima. No necesitan decirnos ni nombre ni domicilio, simplemente decirnos... Así se puede hacerlo de manera anónima. En tal domicilio la empresa fulana de tal... No dio reparto de utilidades. No dio reparto de utilidades. Y nosotros inmediatamente procedemos a mandar la inspección, a ponernos en contacto con los trabajadores para ver si esto sucedió. En algunas ocasiones nos hemos encontrado que sí efectivamente proceden, pero le hablamos al patrón, a los trabajadores y en ese momento se resuelven los conflictos. Es decir, no pasamos a la denuncia formal porque en muchas de las situaciones tuvimos... Te decía que el año pasado tuvimos 608 entrellamadas y denuncias que se presentaron y se resolvieron estos problemas. Lo importante aquí es señalar, denunciar y en ese sentido poder darle salida y que se cumplan las obligaciones. Sí, secretario, mucha simulación en el sentido de utilizar terceras empresas para mandar ganancias para allá y que no quede claro que hubo ganancias o utilidades dentro de la empresa. En el marco de la ley, la ley les permite a las empresas cuando hacen inversiones en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la empresa, eso genera productividad, genera mejores condiciones. Por eso se instalan esas mesas, para que los trabajadores conozcan y sepan cuáles son las mejoras que se hicieron a la empresa que va en favor de los propios trabajadores. Cuando no son justificadas, cuando no están en el marco de la legislación, inmediatamente se señalan, se acuerdan y se hacen las entregas. A ti te han dado reparto de utilidades este año, te lo dieron el año pasado, escríbenos 33 18 80 76 41. Estamos recibiendo mensajes y se los trasladamos en unos minutos más a Tomás Figueroa. Buena mañana con 21 minutos, estamos platicando con Tomás Figueroa, secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, sobre el reparto de utilidades, ahorita le entramos a más temas, tenemos poco tiempo. Secretario, dejamos el asunto para ir terminando reparto de utilidades y leerte algunos mensajes que nos están llegando. ¿Qué pasa con las empresas de subcontratación, con las outsourcing, por ejemplo? Estas empresas que de pronto son utilizadas por grandes empresas para no cumplir ciertos derechos laborales, ¿qué pueden hacer ante esta situación? Justamente esa es parte de la reforma que se da a nivel constitucional, es que estas empresas no eludan o no contribuyan a eludir las responsabilidades que tienen los patrones frente a los trabajadores con sus derechos y prestaciones que por ley tienen que hacer. Esto va aparejado con las leyes secundarias que se habrán de discutir y de aprobar antes del 24 de febrero de 2018 y nosotros estamos totalmente en contra de empresas que eludan esa responsabilidad. ¿Pero qué se puede hacer? Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, pero en realidad sin darme cuenta me contrató una segunda empresa, pero está claro que yo trabajo en la primera de las empresas, ¿qué puedo hacer para exigir mis derechos? ¿Ya los perdí? Hay que comunicarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tenemos toda una estrategia para asesorar de manera gratuita a los ciudadanos, a los trabajadores y ver los casos específicos, si son empresas que tienen que ver en materia federal, también existe a nivel federal una Procuraduría de la Defensa del Trabajador y yo pongo a disposición los teléfonos. ¿Pero si hay algo que hacer? Si hay algo que hacer. O sea, si fui contratado por un outsourcing. Hay que revisar casos específicos, no podríamos saber. Pero no está perdida del 100%. Exactamente, allí siempre la ley protege a los trabajadores por encima de argucias o empresas que se dedican a darle la vuelta a la legislación. Y bueno, pues eso ya lo conocemos como fraude a la ley, hay jurisprudencias que nos pueden, ayudan y nos permiten tener poder que los trabajadores recuperen sus derechos laborales. Dos temas más antes de leerte algunos mensajes, secretario. ¿Qué pasó con la generación de empleos? El año pasado hablamos mucho del número de empleos que se generaron en Jalisco. Sin embargo, los primeros tres meses del año más o menos mantuvieron el ritmo, pero abril hubo un desplome tremendo de los empleos. El año pasado en Jalisco se generaron en el mes de abril más de 10 mil empleos. En este año solamente 827. Así es. ¿Qué pasó? Hay que recordar, efectivamente, Enrique, el primer cuatrimestre, por primera vez Jalisco se posiciona en primer lugar con la generación en acumulados de enero a mayo, enero, febrero, marzo, abril, perdón, 38 mil 226 nuevos empleos formales. Entonces, efectivamente, en el mes de abril hubo un desplome de 812. Bueno, de 9 mil comparado con el año pasado. Exactamente. Hay que recordar que en abril nos llegó el periodo vacacional, nos llegó Semana Santa y eso desaceleró el ritmo. Pero en todo el primer cuatrimestre, incluso Jalisco es el primer lugar en la generación de empleos por encima de Nuevo León. Pero si hay un desplome con relación, que nada más se explica por el efecto estacional, por Santa y Pascua. El efecto estacional, hay otros sectores, hay que recordar que los primeros tres meses tuvimos un crecimiento gradual. Nosotros tenemos planeado que este año generemos 70 mil nuevos empleos, a diferencia del año pasado que generamos 89 mil. Esa es la meta que tenemos por las proyecciones y las inversiones que ya se tienen apalabradas, digamos, y las empresas que se van a instalar. Y yo espero que este ritmo siga para cumplir con la meta. Y bueno, pues un desacelere en un mes. No más que desacelere, le digo desplome, ¿no? De 10 mil a 800 es una caída tremenda. Al final de cuentas lo que nos importa es el acumulado y el ritmo que estamos teniendo de manera anual. Ahora, secretario, la primera vez que te entrevisté, después de que tomaste protesta como secretario del Trabajo, hablamos sobre los salarios y me dijiste en las próximas semanas tendremos ya una idea clara de qué vamos a hacer para revigorizar, para que aumenten los salarios en Jalisco. ¿Ya pensaron en este tema? Justamente estamos en un estudio que están realizando especialistas y académicos y que está coordinando el Instituto de Información y Estadística y Geografía del Gobierno del Estado, donde nos van a hacer un diagnóstico de cómo están ganando las empresas y en función de sus ganancias, cómo están pagándole a los empleados. Este informe nos lo tienen que entregar en el mes de noviembre. El día de ayer tuvimos una reunión con ellos, me invitaron, me hicieron el favor de invitar para escuchar cómo van estos trabajos. ¿No tendremos propuestas? Les pedimos, pero a la par estamos trabajando con las cámaras, hay una conciencia de que se tienen que aumentar los salarios, hay conciencia de que cuanto mejor salarios perciban sus trabajadores, mayor productividad tendrán en sus empresas y en consecuencia mayor competitividad. Es decir, hay voluntad política, hay voluntad de los trabajadores de incrementar los salarios. ¿Y la propuesta de la Secretaría alguna? Nosotros estamos trabajando, estamos esperando este diagnóstico. Yo quiero a ver si es posible que nos den resultados, digamos, parciales. El próximo jueves yo me reuniré con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque necesitamos mucha información para que los propios empresarios vean cómo están, dónde están parados y que de manera conjunta establezcamos estrategias para mejorar las condiciones salarias, sobre todo las personas que menos ingresos tienen. 8807 te dice, las empresas de seguridad y de aseo abusan y no dan nada de estas prestaciones. Les pediría que, y les pongo a disposición, incluso como lo comentamos sobre una denuncia anónima, al 30-30-10-00, extensión 21-012, o al 0-1-800-08-72-707. Vamos, vuelvo a repetir los teléfonos a la vuelta. Allí nos pueden llamar de manera anónima e inmediatamente mandamos los inspectores para que analicen el caso específico. 53-37, buen día, buen programa. Soy Juan Manuel. Tengo cinco años trabajando en mi trabajo, que es una empresa, y no me han dado reparto de utilidades. También ahí están los números. Este es anónimo. ¿Por qué no realizar revisiones en las empresas para asegurar un trato digno a los trabajadores? En Muebles América no te dejan ni tomar agua en la zona de trabajo y ni hablar de los 120 pesos de utilidades que repartieron, además del maltrato, y que siempre te están diciendo groserías. Inmediatamente mandamos a un inspector y mañana, con mucho gusto, te mantengo informado. Muebles América nos ayudaría que nos dijera el lugar preciso y en este momento mandamos a algún inspector. 6402, a nosotros en el trabajo nunca nos han dado utilidades ni vacaciones, solo el seguro, pero no decimos nada por temor a que nos corren los inspectores. Denuncia anónima, aquí lo repetimos los teléfonos. 9741, hola, buenos días, excelente programa. Quisiera saber cuál es el porcentaje que la empresa tiene que repartir a sus trabajadores. 10% de los ingresos que tuvieron se reparte entre todos los trabajadores. Otra anónima, ¿a qué número se hace la denuncia? Mi empresa nunca ha entregado esta prestación y continuamente cambia de razón social, pura simulación. Todas estas se pueden resolver, insistir, llámenos para tener el dato exacto y mandamos de manera inmediata a los inspectores. Rodrigo dice, en Bodega Borrera recibimos 100 pesos de utilidad, ¿es justo? No sé si es justo o no. Habría que revisar allí... El número de trabajadores, cuánto hubo ganancias. Necesitas ver los ingresos, pero además esto, Enrique, creo que es importante decirlo. Hoy hay mucha transparencia porque son sobre la base de las declaraciones que se presentan ante Hacienda. Es decir, ya los cruces, la información que tiene Hacienda con bancos, la liberación del secreto bancario. Ya no son sus estados individuales. Es muy complejo que una empresa trate de ocultar sus ingresos. 7145, a mí no me dan Calle Hospital 1236 en Santa Tere. Tengo cuatro años, no me dan, y dan credencial de maestro y somos costureras. Ahí están los números para el reporte. 8667, hola, buenos días, buen programa. ¿Por qué la constructora de Alterada no da utilidades si los tiene con un salario diferente? Que si pueden checar, por favor, gracias. Tomamos nota. Les pido que si es anónimo me lo pongan primero en el mensaje. Dicen, ¿los outsourcing deben dar reparto? 0408. Los outsourcing no les corresponde, son empresas que están allí intermediando entre las empresas y los trabajadores. Hay algunas que están, empresas que están obligadas y hay empresas que no están obligadas al reparto de utilidades. Dicen, una porquería a todos los políticos, diputados demagogos, eso de la reforma política es un distractor para recomendar sus pies y seguir robando con relación a lo que discutimos al principio del programa. En la chocolatera Ibarra no dan utilidades, solo compensaciones. Ahí hay otra denuncia. Bueno, hay muchísimas denuncias. Secretario, si quieres, te las paso. Por favor. Para que las atiendan. Y te dejo los teléfonos para que nos ayuden a difundir y poder estar atentos a estos y demás llamadas que puedan surgir en el resto del programa. Tomás Fidero, gracias. Muchas gracias por la invitación. Regresamos y platicamos con Augusto Chacón. La mañana con 35 minutos, gracias por seguir con nosotros en cara a cara. En unos minutos más leemos los mensajes y también las denuncias que se nos quedaron en el tintero, se las vamos a pasar al secretario con relación al asunto del reparto de las utilidades. A las 6 de la tarde, Jalisco, ¿cómo vamos? Presenta la quinta encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida 2016. ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Un documento sumamente interesante que nos permite tener una radiografía de lo que opinamos los tapatíos sobre la inseguridad, la economía, la movilidad, nuestros espacios públicos y hasta nuestra vida personal. Y hoy adelantamos algunos datos con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días, buenos días a las y los radioescuchas. ¿Nos puedes dar así, Augusto, para comenzar una fotografía en general de lo que se nos encontró en la encuesta? Claro. Bueno, aclaremos primero que sí, lo dijiste muy bien. Es lo que opinamos las y los tapatíos, 2,400 de ellos en seis municipios del área metropolitana que fuimos a su casa a pie de banqueta a preguntarle sobre 16 temas. Movilidad, seguridad, educación, relación con el gobierno, relaciones personales, desarrollo urbano, etc. Al fondo, en cada pregunta está, ¿y usted cómo la ve? A partir de eso, nos podemos dar una idea. Es percepción. Es percepción. Es decir, no son datos duros, se podría decir. Son datos que provienen de la opinión de la gente. La mayoría son percepción. Hay datos duros. Y le preguntamos, ¿usted en qué se mueve? Ah, claro. Y nos dice, en cambio, bueno, pues es un dato duro. Usted sufrió un delito y nos dice sí o no, y ese es un dato duro. Por supuesto, no proponemos que lo que vamos a presentar o que lo que decimos a través de las encuestas sea la verdad última. Ya sabes cómo están las encuestas. Así es. Hoy en día, ¿no? No gustan de la mejor reputación. Lo que sí decimos es que vale la pena tender esta mirada hacia la realidad que viene desde allá, que se pone en diálogo con esas otras miradas que están ahí, por ejemplo, y lo verán en la presentación de esta tarde, cómo ponemos a dialogar eso que nos dicen los gobernantes, que es nuestra vida, con lo que en realidad decimos nosotros, que es nuestra vida, con la obra pública, con la seguridad, con la economía. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué hay más allá de decir tenemos 10 mil empleos, 800 empleos? ¿Qué sucede con el empleo? ¿Para qué nos sirve realmente? Y eso nos da pistas la encuesta. Por supuesto, nos gusta guardar un poco el drama respecto a la presentación, pero podemos decir que indicadores muy importantes, lo veremos esta tarde, se han deteriorado. La percepción de seguridad se ha deteriorado. ¿Incluso con relación al año pasado? Incluso con la anterior. Entonces, sí, hay una tendencia a que lo que la gente percibe va en algunos rubros a la baja. Y por supuesto, hay diferencias municipales que serán importantes. Notas, en este periodo, Augusto, ya son cinco entregas, cinco encuestas. ¿Ya podemos hacer algunas conclusiones o generar algunas tendencias con relación a algunos problemas de los tapatíos? ¿O siguen siendo datos que pueden fluctuar mucho de año a año? No. Yo creo que ya podemos identificar ciertas cosas que permanecen tanto en el deterioro como hacia mantenerse. Nuestra relación con el espacio público sigue siendo muy ambigua. Problemática. No vemos lo que tenemos de espacios públicos. De repente, un año decimos, sí hay unidades deportivas y el año siguiente aparece que hay menos. Tiene que ver con que no entrevistamos a las mismas personas. Tiene que ver con la expansión de la ciudad, pero también con que quizá hemos perdido espacios públicos que estén registrados en las oficinas de los ayuntamientos, pero que al final de cuentas... Con el calor empezamos a voltear a ver los árboles. Claro. Ya es un debate cotidiano. ¿Qué pasó con el arbolado de la ciudad? Nuestra relación con el medio ambiente es muy conflictiva y veremos los resultados. Yo creo que una de las conclusiones que a mí me gusta sacar y cada que veo la base de datos, las bases de datos, digo, los tapatíos y las tapatíos saben lo que quieren y son capaces de evaluar no solo su vida cotidiana, sino lo que los rodea y lo dicen bien y lo dicen con justeza. Si no es despreciable ni encontramos ahí desmesuras gigantescas. Es decir, si notas que más o menos la opinión va con relación a los temas que percibimos, no hay tampoco en el sentido, digamos, grandes extremismos dentro de las respuestas, sino es los problemas que vemos cotidianos dentro de nuestra ciudad. Exacto. Augusto, uno de los asuntos que surge cada que Jalisco vamos va a presentar su encuesta es qué tanto se politizan o no los resultados de la encuesta. Es decir, qué tanto un gobernante piensa que lo están calificando muy duro o que los resultados de su municipio son muy malos. ¿Qué hace Jalisco vamos para evitar o para blindarse de esta de esta politización? Bueno, lo primero que hacemos es es buscar el máximo rigor en el levantamiento de la encuesta, que no haya ningún sesgo. En esta ocasión nos valimos de Demoscópica, una empresa local con altísimo rigor y credibilidad. Y no solo eso, nosotros vamos y verificamos que donde se esté levantando la encuesta, en efecto, haya gente en las casas levantando la encuesta, tenemos registros puntuales. Eso por lo largo. Si supervisan que la encuesta se lleve bien. Claro. Y por otro, ponerla en su justo, en su justa dimensión. Es decir, esto, esto nos ha ayudado. No, no salir a tocar las campanas de alarma de vámonos todos corriendo porque esto ya se acabó, sino decir, ojo, aquí hay señales que está mandando la gente que conviene atender. Y eso nos ha ganado, primero, credibilidad y segundo, constancia. Los gobernantes no nos ven como enemigos con todo y que puede surgir alguno que diga, no, qué barbaridad, están mal. A mí, mis ciudadanos me quieren mucho más de lo que dice su encuesta. La encuesta está mal y no hay que creerla, ¿no? No se ha dicho tanto. Y en sentido contrario, en la de 2014, sí sucedió que algún gobernante muy satisfecho dijo, soy el alcalde mejor evaluado del área metropolitana de Guadalajara. Ergo, soy el mejor. El siguiente año si se hace eso, el siguiente año se puede meter un golpazo con la pared. O al revés, yo le digo, está bien, hay que tomar ese dato, pero con reservas, es porque si tú, a partir de lo que nosotros decimos, haces un desfile para celebrar lo mucho que te quieren, pues a la siguiente nosotros preguntamos si en tu municipio la gente quiere pagar impuestos y nos van a decir que no y no le vas a hacer caso. Es decir, ponemos la encuesta en su justa dimensión. Nuestro leitmotiv, lo que nos mueve es decir lo que los tapatíos, lo que la gente opina, importa. Importa como las decisiones que toma un gobernante, como las leyes, el que lo obligan, como lo que hacen otras organizaciones de la sociedad civil. Y este dialogar de los distintos modos de ver las cosas es lo que nos ha ganado esa constancia. Constancia que ya se refleja en los planes municipales de desarrollo, ya hay datos de Jalisco Cómo Vamos, ya hay metas que se fijan los gobernantes a partir de lo que preguntamos y por supuesto en el plan estatal de desarrollo, en donde aparece lo que Jalisco Cómo Vamos provee como conocimiento, que no solo es la encuesta y las seis personas que trabajamos en Jalisco Cómo Vamos, sino una 90 personas, expertos, especialistas que nos ayudan a interpretar esos datos, a darle un sentido a eso que está diciendo la gente. Y este dialogar entre la academia, los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación, la ley de hospitales, nos ha permitido que lo que estamos buscando más o menos empiece a conseguir, que elevemos el tono del debate público, que quitemos los adjetivos y que hablemos a partir de datos. Tú pones los tuyos, yo pongo los míos y entonces apuntemos hacia lo que queremos, beneficiar la calidad de vida de todos, pero particularmente de los grupos vulnerables y de todos aquellos y aquellas que están amolados en nuestra ciudad, que no son pocos. Entonces dirías que Jalisco Cómo Vamos está logrando ese segundo paso tan complejo que era ya influir en las decisiones públicas, las decisiones que toman gobernantes. Sí, yo digo que sí, pero siempre lo matizo, porque influir en las decisiones públicas, mucha gente nos estaría escuchando diciendo, pues mucho influirán, pero yo aquí sigo viendo las cosas muy mal y tendrá toda la razón. Pero hemos avanzado, lo que perseguimos todavía no está cerca, pero sin duda hemos avanzado, esta presencia aquí contigo es una prueba de ello, el interés que ha despertado la presentación de la encuesta entre todos los sectores es una prueba de ello, pero ahora nos falta llegar a eso último. Cuando de las políticas públicas en las que podamos influir, se llegue a programas y estos tengan presupuesto y no solo, sean evaluados y entonces hagamos un ciclo que nos permita decir, vamos bien, no solo porque nos reciben los gobernantes, no solo porque aparecemos en los libros de los planes, sino porque la gente puede decir, mira, mejoraron las banquetas, mira, están atendiendo algo que nunca habían atendido. Creo que hemos avanzado, pero no es un mérito de Jalisco. ¿Cómo vamos? Detrás de quién está el ITESO, está Comparmex, está Corporativa de Fundaciones, S.I.J., Canaco, un grupo de empresarios que le dan estas solidez. Pero ustedes operan con autonomía. Nosotros operamos con autonomía. La misión está fijada y esa no se va a cambiar. Es decir, no llega Comparmex y te dice, hay que preguntar esto. Nadie. No hay ninguna influencia de parte de los que sostienen, digamos, a la ONG. Y la interpretación de los resultados es nuestra y no solo eso. Si nuestros radioescuchas tienen la paciencia para entrar a nuestra página, pueden encontrar las bases de datos en crudo. Pueden ver respuesta por respuesta que nos dijeron y que cada quien haga su lectura. Lo que nosotros presentaremos esta tarde y lo que hacemos habitualmente es una guía de lectura hacia la cantidad, millones, y no es exageración, de datos que tenemos ahí. Sí, sí, una brújula, ¿no? Porque te puedes perder. Te puedes perder. ¿Qué tanto ha logrado Augusto Chacón exceder o salirse del círculo rojo de los universitarios, de los académicos, de los periodistas, Jalisco, ¿cómo vamos? Y ya hacer más una lectura, un documento al que el tapateo recurre constantemente. O no sé si constantemente, pero que al menos lo tenga en la cabeza. Existe este documento y existe esta encuesta. Sí, hemos avanzado, lo hemos visto con algunas organizaciones, algunas muy aguerridas, inclusive que van y se sientan ahí para que les expliquemos cómo funcionan las bases de datos y a ver qué pueden obtener para su búsqueda en particular. Hemos tenido pláticas, inclusive con grupos de sacerdotes, inclusive con una buena cantidad de ellos de la diócesis que quieren saber cómo es que se mira eso. Porque sin duda son herramientas que para su trabajo cotidiano en una parroquia, que no es exclusivamente pastoral, las parroquias tienen una influencia en la vida de los barrios. Social, comunitaria, sí. Y hay grupos de sacerdotes que ya se interesan por mirar lo que sucede desde otro ángulo. Y creo que en ese sentido hemos avanzado, sí, en el círculo rojo entre periodistas, entre opinadores. Es más reconocible. Es más reconocible, inclusive entre académicos. Pero eso yo suelo decir, y no minimizo el trabajo del equipo, pero es lo más fácil. Sí. Lo difícil es lo otro. Dar ese brinco, que es un escalón altísimo, hacia llegar a otras organizaciones, llegar a otros grupos ni siquiera organizados, y decirles, bueno, aquí hay esta manera de ver cómo la ven ustedes y dialoguemos a partir de eso. Vamos al corte. Seguimos unos minutos más con Augusto Chacón y leemos los mensajes de WhatsApp 3318-8076-41. Bueno, mañana con 50 minutos, seguimos platicando con Augusto Chacón. A las 6 de la tarde en Casa y Teso Clavijero se presenta la quinta encuesta de Percepción Ciudadana sobre calidad de vida 2016. Ya son cinco años en que se ha levantado esta encuesta. Y va a ser interesante, Augusto, hacer el balance de los cinco años. No sé si es una parte, creo que aparte va a ser muy seductora para los medios de comunicación, el ya empezar a comparar, por ejemplo, este dato que dan ustedes de calidad de vida en general, global, qué tanto ha avanzado o qué tanto ha disminuido la calidad de vida de los tapatíos en los últimos cinco años. Qué bueno que lo mencionas porque es uno de los cambios que quienes nos han seguido, quienes revisan nuestra información, van a anotar, el observatorio inició su encuesta planteando la pregunta, usted califique su calidad de vida entre el cero y el cien, le dábamos ese rango a los encuestados. O sea, cero la peor y cien la mejor. Y cien la mejor. Al final de cuentas, no era comparable con prácticamente ningún otro dato porque nadie preguntaba ese rango. Entonces, en conversación con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, trabajamos juntos el cuestionario para que fuera comparable. Y también con el de Inegi, preguntar del 1 al 10. Inegi pregunta del 0 al 10, pero ya se aproxima que podamos decir, ah, mira, la calidad de vida aquí se puede comparar con la nacional. No es muy distinta. Son décimas, pero también la calidad de vida no se mueve tanto y eso nos lo dicen los estudiosos de todo el mundo. Lo que sí podemos ver es los distintos componentes de esta, cómo suben y bajan. Pero a final de cuentas, cuando nuestros encuestadores ponen al entrevistado a pensar sobre sí mismo, las respuestas que da son muy interesantes porque evalúa muy bien, por ejemplo, sus espacios públicos o la seguridad o su economía. Pero cuando le preguntas por cosas íntimas, oiga, ¿y usted está feliz con su familia? ¿está satisfecho? Te contestan cosas a todo dar. Es decir, sí hay una unión familiar, sí hay el germen para hacer cosas sociales. Ya lo veremos esta tarde. Que nos satisface más lo privado que lo público, ¿no? Por mucho. Puertas adentro. Eso es algo que aparte de todas las encuestas queda muy claro. Puertas adentro de la casa somos muy felices, puertas afuera no tanto. No confiamos en la gente, no confiamos, por supuesto, en las instituciones y además la confianza se ha venido deteriorando. Ya lo veremos esta tarde, pero significativamente. A mí otra de las cosas que es más interesante que también salen los felizómetros, ¿no? Que se hacen para saber qué tan felices son las sociedades. Me sigue pareciendo interesante cómo nos sentimos en general un pueblo feliz. Sí, nos sentimos. En general, pero cuando comparamos eso con los mismos datos objetivos que damos nosotros, pues no es para estar demasiado feliz en nuestra situación, ¿no? Es como siempre esta paradoja de pues sí estaremos muy, perdónenme la palabra, jodidos, pero estamos contentos. Sí, creo que, digo, esa es una observación que se nos atraviesa cada vez. Cada vez, ¿no? Estamos muy amolados y nos consideramos felices. Nos consideramos felices, estamos muy contentos. Y la respuesta que yo doy es que la felicidad corre por otra vía. Medimos el bienestar económico a partir de indicadores, es muy de moda el ingreso, si tenemos una estufa, si tenemos un refrigerador, si tenemos, si tenemos, si tenemos, si tenemos. La felicidad corre por otra vía. Y yo digo, cuando una persona desempleada que tiene problemas económicos, abraza a su bebé y le da un beso, en ese momento no está siendo pobre. No, no está siendo. Y en muchos otros, cuando se levanta y grita gol, no está siendo pobre. Entonces, la felicidad corre por una vía distinta y no debe ser clasista. Y afortunadamente, no es tan clasista porque sí identificamos en nuestro estudio que las clases sociales bajas son un poco menos felices. Es decir, sí hay un vínculo material. Sí hay un vínculo, por supuesto. De pronto, ese dato me preocupa porque no sé si puede ser también una especie de conformarnos y de decir, bueno, somos felices, no hay que exigir ciertas cosas a los gobernantes. No sé, si nos pudiera llevar a esa, pues conformidad, ese conformismo. Es decir, somos una sociedad feliz a pesar de todas las miserias, todas las carencias, todo lo que ocurre. Somos una sociedad feliz y que eso haga que la denuncia, que la crítica sea menor por ese hecho. Creo que somos una sociedad más crítica que año con año. Somos una sociedad más crítica y la felizología me preocupa más del lado del gobernante, que haga esa lectura el gobernante. Diga, mira, pues... Son felices, haga lo que haga. No pasa nada, están ahí. No, creo que al gobernante no hay que darle este dato como una herramienta para gobernar. Es apenas un brochazo en el gran paisaje de la sociedad que somos y no tiene mayor influencia. Los gobernantes tienen que hacer lo que tienen que hacer y si somos felices es responsabilidad nuestra y si no, también. Pero fíjate que siempre ese dato de la felicidad en México es un enigma porque tú lo sabes bien, la literatura sobre estos indicadores decían que sociedades iguales o más igualitarias, aunque tuvieran niveles altos de pobreza, solían ser más felices y sociedades desiguales, aunque tuvieran espacios de mucha riqueza, como nos pasa en México, solían ser más infelices por esas comparaciones inevitables que existían en el día a día. Y no, en el caso de México somos una sociedad tremendamente desigual con una cúpula que tiene muchísimo dinero, muchísimos recursos y aún así somos una sociedad feliz. Por lo tanto, México, como en otras cosas, también es un enigma. Es un enigma. Esta vez incluimos una novedad. Ahora no solo utilizamos la clasificación de nivel socioeconómico oficial, es decir, la que tiene la MAI como normada, sino que le preguntamos a la gente, oiga, y a todos ustedes, ¿qué clase social se considera? Así que vamos a ver en la tarde la comparación entre lo que dicen los datos duros y lo que la gente, en qué posición social se pone. Y eso me va a ayudar porque yo tengo la hipótesis de que el porcentaje de gente que se considera clase media ha empezado a caer desde 2010. Tengo esa, por los datos que he chequeado de Inegi, por los datos de Percepción, pero bueno, ya veremos en la tarde. Dejemos el misterio, en la tarde nos vemos ahí. Después, la siguiente semana, Augusto, lo comentamos. Antes de pasarle algunos mensajes, Augusto, las diferencias entre municipios es algo que cada que reviso la encuesta me preocupa porque no podemos pensar en tener una sociedad cohesionada, más capital social, tejido social, con estas disparidades municipales que son tremendas. Entre quien vive en El Salto y quien vive en algunas zonas de Zapopano o de Guadalajara es como vivir en países distintos. Así es. Las diferencias son tremendas y la desigualdad se ve ahí. Y que no es un problema de la agenda. Es que ni siquiera lo es para los políticos. No. Hablar de desigualdad entre municipios. Hablan de policía entre municipios, pero desigualdad, nada. No, no, no. Y creo que sería la primera tarea como atribución metropolitana buscar esa equidad al menos en los indicadores básicos, servicios públicos, espacios, verdes. Deberíamos estar más o menos equilibrados, pero hay mucha diferencia. También pensemos que, por ejemplo, Guadalajara, el municipio de Guadalajara, pues es eminentemente urbano, completamente urbano. Ya casi sin reserva. Mientras El Salto es una mezcla entre rural, urbano, industrial, la Jomulco y Zapopan. Entonces, sí hay disparidades físicas que nos deberían indicar cierto tipo de acciones. Y, por otro lado, de presupuestales y de índole democrática y de todo lo demás. La Jomulco crece a tasas altísimas y, sin embargo, la desigualdad también crece a las mismas tasas. Zapopan igual. Así es. Incluso no creo que tenga que ver con la configuración. También tiene que ver con una visión metropolitana de desigualdad arraigada por décadas. Nos dice el licenciado Roberto Rojas de la Colonia Villaseñor. Saludos, Enrique Augusto. Buen programa en referencia sobre la inseguridad y su percepción. Ya me imaginamos resultados con el aumento de detenciones ciudadanas así, entre comillas, y delitos al por mayor. Saludos. Pues muchas gracias. Saludos. Y por ahí lo esperamos en la tarde a las seis. Creo que va a ser una buena presentación y nos vamos a enterar de cosas interesantes. Y sobre todo, vamos a estar ahí alrededor y por vía streaming también, quienes nos interesa cómo nos estamos viendo nosotros mismos. Hay muchísimas denuncias con relación al reparto de utilidades de este año que termina el día de hoy para personas morales. Todas las vamos a pasar al secretario Tomás Figueroa para que dé respuesta. Augusto, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Enrique, un privilegio. Buenos días a todas, a todos. Nos vamos. Nueve de la mañana con 59 minutos. Mañana nos acompaña Jesús Carlos Soto Morfín. Él es el encargado de movilidad del municipio de Zapopan. Hasta mañana a las nueve. ¡Gracias!